Entre todos, estamos finalizando una obra histórica, el Camino de las Altas Cumbres. Con distintos frentes de obra, seguimos avanzando en la apertura del último tramo que va desde la Rotonda de Copina hasta Falda del Cañete, camino hacia Falda del Carmen, cruzando las Sierras Chicas. Estamos trabajando en viaductos de casi 60 metros de altura para completar definitivamente el Camino de las Altas Cumbres. Otro compromiso asumido por la provincia para potenciar la industria del turismo y el progreso de todos los cordobeses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.